Esta es Santa Cruz, tu ciudad, y este es Toño. Bueno, en realidad esta es la puerta de la frutería de Toño. Este sí que es Toño, y este es el sonido que hace la puerta de Toño cuando la abre todas las mañanas. Lleva sonando así desde el 91, año en el que Toño decidió abrir su frutería. Espera, ¿escuchas eso? Ah, claro, es el crujido del papel de regalo de la tienda de Mercy. Y este es el chisporroteo de la carne de tu hamburguesa preferida que está cocinando Gerardo. El agradable sonido al destapar un refresco. El runrún de las conversaciones mañaneras en las terrazas. El sonido del café recién molido. El traqueteo de puertas que se abren. Santa Cruz suena, rechina, murmura, silba, susurra y late. Porque en cada rincón donde hay un comercio, se crea el ritmo que mueve la ciudad. Sí, ese que escuchas todos los días al salir del portal o al abrir la ventana. Esa que tú conoces desde siempre. Ese sonido cercano, humano y valiente de comercios que dan vida a tu barrio. Ese ritmo que vibra y sacude los distritos de la ciudad es el comercio cercano. Apuesta por el comercio cercano. Porque nos conoces y te conocemos.